...nada que ver con el lío que mantiene con su exesposo, Nicolás Vallejo Nájera, alias Colati. Más adelante lo hablamos. Muchas gracias, muy amable Alejandro, por la información. Son temas relevantes que compartimos a esta hora de la mañana y nosotros tenemos que seguir anichando. Por supuesto, presentándoles a ustedes los temas que hoy estaremos analizando. Estos son los titulares para esta mañana. Congreso de la República decina a nuevos magistrados para el Tribunal Supremo Electoral. Fungirán en el periodo 2014-2020. Conozca el perfil de cada uno de los cinco magistrados titulares electos para el próximo periodo. No todos contentos, molestian organizaciones indígenas, exigían un representante entre los cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral que no fue elegido. Y hospitales nacionales sin medicamentos y exámenes para los pacientes. Presta atención a este video porque muestra agresión de un agente de la Policía Nacional Civil a una persona de la tercera edad. Aumentan denuncias judiciales entre políticos. Agrupación presenta Acción contra Sandra Corre Torres. Campaña del partido líder es manchada presuntamente por opositores. Le vamos a mostrar algunas imágenes. Mientras tanto, en El Salvador, en este país continúa el suspenso. Tribunal Electoral continúa con el conteo de votos. Nos vamos a Sudamérica en un acto protocolar. Michelle Bachelet es embestida como presidenta de Chile por segunda ocasión. Batres, mi farmacia, presenta. Bueno, y vamos a repasar algunos de los temas más importantes del día. Gracias por seguir con nosotros. El Congreso de la República elegía a los magistrados al Tribunal Supremo Electoral, manteniendo las cuotas de los partidos políticos y desoyendo las sugerencias de las organizaciones sociales, a pesar de que por momentos se cayeron los acuerdos parlamentarios finalmente lograban llegar a los votos suficientes para nombrar a los nuevos magistrados. Claro, formal, legítima y legalmente electos como magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral. Una jornada cargada de negociaciones a última hora. El día inició con acuerdos entre las diferentes bancadas, con la intención de elegir a los magistrados. Al filo del mediodía, los consensos parecían pender de un hilo. Molestias en algunos partidos ponían en duda la certeza de la elección de los magistrados. Entonces, el oficialismo movió sus últimos alfiles y la alianza parecía consolidarse. Líder desde la llanura observó con calma cómo los acuerdos se cocinaban al calor de las cuotas de los partidos políticos. Dos magistraturas para el PP, con Jorge Mario Valenzuela y Rudy Pineda. Una silla para Creo, con Julio Solorzano. Una para UNE, con Mario Aguilar Elizardi. Y una última para el Partido Todos, con Eugenio Mejangos. Los diputados pidieron imparcialidad a los nuevos magistrados. Y no que en una elección cualquiera que dirija el Tribunal Supremo Electoral haya una atención de primera para algunos ciudadanos y atención de segunda para algunos ciudadanos. No queremos eso. Líder recordó a los magistrados que tendrán que lidiar con el próximo gobierno. Diputados de Líder, hemos votado a favor de ellos. Solamente les recuerdo, dos años en el actual gobierno y cuatro años en el próximo gobierno. Y creemos que estos cinco magistrados van a hacer una buena labor para ser recordados en el tiempo. Otro congresista advirtió que la elección no refleja la pluralidad cultural de Guatemala. Fuera de la elección quedaron nombres como Arabella Castro, Hugo Maúl o Gladys Monterroso. Las sillas de los suplentes también se corraron por medio de las cuotas de los partidos políticos. Los representantes de la sociedad civil fueron los grandes ausentes. Solo un grupo de universitarios siguió de cerca la elección. Este tribunal es sumamente importante, pues se enfrentará a dos procesos electorales y yo creo que en tal virtud ellos deben de saber que su función va a ser sumamente importante en la consolidación de la democracia en Guatemala. Y esta es parte de la trayectoria de los magistrados titulares electos del Tribunal Supremo Electoral para el periodo 2014-2020. Escuchemos. Y es que les comento que Julio Solorzano recibió formación en procesos electorales en Japón, en Estados Unidos, en Argentina, en España, en Costa Rica, El Salvador y Honduras. Por haber participado en el Seminario Regional de Ética y Desarrollo Público, recibió un certificado del Departamento de Estado de Estados Unidos. Tiene 30 años de laboral en el Tribunal Supremo Electoral, donde actualmente es director electoral. Regresado de la Universidad de San Carlos en el año 1998, maestrías en Derecho Mercantil, Derecho Pinal y Suficiencia Investigadora, doctorados en Ciencias Políticas y Sociología, Ciencias Penales, profesor de la USAC y también de la Mariano Gálvez. Ha sido abogado litigante, fue a distancia penal, presidente del Tribunal de Sentencia y magistrado en la Corte de Apelaciones en lo penal. Les presentamos ahora a María Eugenia Mijangos Martínez, egresada de la USAC en 1989. Tiene una maestría en Ciencias Políticas y Desarrollo Económico y Social en el 2009, la terminó en el 2011. Fue directora de proyectos de la PNV y asesora de CARE País, docente en la Universidad Rafael Landívar, coordinadora del Área de Derecho de la Mujer en Caldehacha y publicó la obra El Problema de la Vivienda en Guatemala. En otros integrantes, por supuesto, seguimos repasando a Jorge Mario Valenzuela Díaz, egresado de la Rafael Landívar en el 97, doctorado en Derecho por la Francisco Marroquín, juez de primera instancia penal, presidente del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Misco, ocupó otros cargos similares, magistrado suplente de la Sala Tercera de Apelaciones y titular de la Sala Primera de Apelaciones en lo penal y también es docente en Derecho Penal 1 y 2 en la Universidad Rafael Landívar. Tenemos también el perfil de Mario Aguilar Elizardi, egresado de la USAC en 1980. Tiene una maestría en docencia universitaria, es abogado litigante y notario por 34 años, docente universitario en la USAC por 33 años y en la Mariano Galvez del 2001 al 2003 y posgrado del 2004 al 2005. Asesor jurídico en empresas impulsadoras de leche guatemalteca, fertilizantes especiales y chitoquímicos, Schumann Inversiones y operadora de bienes y servicios. Y terminamos por supuesto con otro de los candidatos que allí concluyen con este recorrido. Bueno, y muchas responsabilidades para las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral y es que tendrán a su cargo dos procesos electorales y también tendrán que conocer y aplicar reformas a la ley de partidos políticos, reforma electoral tan discutida en el país, proceso en el que los actuales magistrados del Tribunal no están de acuerdo, pero hay muchos procesos y muchos escenarios en realidad en los que tendrán que participar activamente las nuevas autoridades, los nuevos miembros de este Tribunal Supremo. Saludamos esta mañana a Carlos Zanabria, politólogo de Asíes. Carlos, buenos días, bienvenido a Viva a la Mañana. Bueno, finalmente prevaleció el pacto en la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los escenarios? El análisis que usted hace luego de este tema y conocido ya el listado de quienes van a integrar este tribunal. Buenos días, lo escuchamos. Muy buenos días y muy buenos días a todos los televidentes. Pues efectivamente estamos en un momento importante para un órgano también fundamental para nuestro sistema democrático y me gustaría resaltar que considero que la nueva magistratura entra en un contexto institucional bastante adverso, principalmente porque durante los últimos años el Tribunal Supremo Electoral ha sufrido un desgaste institucional y una significativa pérdida de confianza y legitimidad. Esto pues nos plantea un contexto donde indudablemente uno de los principales desafíos y retos de la nueva magistratura será recuperar esa credibilidad. Recordemos que el tribunal es un elemento importante y fundamental para la democracia, para la credibilidad de las elecciones. Vemos casos muy cercanos como lo es, por ejemplo, en El Salvador, resultados en una elección presidenciales muy ajustados y este tipo de situaciones o de acontecimientos requieren de una autoridad imparcial, de una autoridad que tenga la capacidad para hacer valer la ley y que no genere dudas y que no genere incertidumbre sobre los procesos. No estoy diciendo que en Guatemala se vaya a realizar o se va a dar una situación similar, sino lo que estoy ejemplificando es la necesidad de tener un órgano electoral que tenga la capacidad y la credibilidad para actuar en materia electoral. Entonces, sí, ese es uno de los principales desafíos que va a integrar el Tribunal Supremo Electoral. Esto pasa por fortalecer sus capacidades para garantizar una adecuada aplicación de la justicia electoral y que en materia de partidos políticos indudablemente se encuentra una materia todavía pendiente que es regular y controlar efectivamente las actividades partidarias y sancionar categóricamente a los partidos de la ley. Esto también incluye el elemento de fiscalizar, principalmente incluye el elemento de fiscalizar el financiamiento privado de los partidos políticos y las millonarias campañas electorales. Así como también promover la institucionalización democrática de las organizaciones políticas. Entonces, creo que esas son algunas líneas, algunas áreas de acción que debe tener este nuevo tribunal. Esperamos que las asuma, que implemente no solo medidas de reforma legislativa que están pendientes y que son fundamentales, sino también a través de una voluntad política que, por un lado, utilice todos los elementos que tiene a su disposición y de cara a la preparación del proceso electoral 2005, también son algunas medidas reglamentarias administrativas que permitan fortalecer la capacidad del Tribunal Supremo Electoral en las materias descritas y en otras que por tiempo no pude expresar. Muchísimas gracias, Carlos. Completísimo el análisis, entonces, en relación a esta elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Muy amable, Carlos Sanabria, politólogo de ASIES, hablándonos de este tema. Como decíamos, retos importantes, procesos que se van a destacar en este periodo para los nuevos representantes integrantes del Tribunal Supremo Electoral. Pero hay más noticias en el país. Y con 12 minutos, Alisa, contigo. Siempre referente a este tema, pues el Observatorio de Pueblos Indígenas manifestó su descontento al considerar que en el actual proceso de elección de magistrados para el Tribunal Supremo Electoral se están marginando a los pueblos indígenas, puesto que en ninguno de los cinco aspirantes a magistrados titulares pertenecen a esta elección. Hay 12 de los cinco titulares como propuesta en este momento, hay dos que encabeza el partido oficial. Y dentro de los cinco suplentes también hay dos que ha sido puesto por el partido oficial. Y la representación y la participación de los pueblos indígenas, en este caso, dentro de los cinco suplentes aparece un hermano indígena. Por lo tanto, nosotros creemos que es necesario garantizar la participación de los pueblos indígenas, pero también el ejercicio de derechos políticos, por lo cual en los cinco titulares debería haber un hermano indígena, de manera que esto dé la representación de los pueblos indígenas. Recordemos que el padrón electoral es el 50%, son poblaciones indígenas, y la masa caudal para las elecciones votantes de los partidos políticos, efectivamente es la gran mayoría, son la población indígena. Bueno, vamos a seguir con la información a esta hora de la mañana. Diversos pacientes de uno de los hospitales nacionales se quejaban de la falta de medicamentos, y por ello los sindicatos del Hospital General y Roosevelt anunciaron una marcha para exigir el abastecimiento de los mismos. Aseguran que es fundamental, que es de vital importancia, contar con los recursos necesarios para atender a la gran cantidad de gente que llega a este lugar. Lo que pasa es que aquí en el hospital ahorita no cuentan con los utensilios suficientes para hacer, y me mandaron a sacar una radiografía a otro lugar, donde la tengo que pagar. Tampoco todo es comprado, no me han dado medicamento aquí en el hospital. Nos han pedido exámenes, pero externos, no internos aquí del hospital. Necesitamos pues que lo que dicen nuestras autoridades, que nos cumplen, que nos ayuden, no es una presión, pero es algo que también nos deben de ayudar, es lo que necesitamos. El director del hospital, Roosevelt, aseguró que los insumos no alcanzan para tanto paciente. No damos nosotros medicamentos a los pacientes de consulta externa, solo se les proporciona medicamentos a los pacientes hospitalizados, sino sería imposible que nos alcanzara cualquier presupuesto del mundo. El problema con rayos X es realmente que se hacen muchos estudios internos en el hospital. Se están haciendo aproximadamente 17 mil estudios mensuales, entonces los pacientes que vienen de consulta externa pueden tomarse sus rayos X. En los centros de salud, de todas formas, todavía no estamos en la capacidad para atender a todos los pacientes que van por consulta externa, entonces algunos de esos casos sí se van a hacer sus exámenes donde ellos prefieran. Y precisamente por el desabastecimiento de los hospitales nacionales, los sindicatos del Hospital General San Juan de Dios y del Hospital Roosevelt se unieron y dieron a conocer una marcha que se llevará a cabo la próxima semana. No hay los respectivos insumos, no hay medicamentos, no hay rayos X, no hay laboratorios. Entonces ya varias han confirmado su participación, se van a estar haciendo la toma de carreteras, aeropuertos y otros puntos.